Es el mayor operativo de seguridad realizado hasta el momento en Río de Janeiro. Unos 2.600 hombres apoyados por camiones blindados y helicópteros tomaron el control el 28 de noviembre del Complexo do Alemão, conjunto de favelas en el norte de la ciudad. La ofensiva buscaba terminar con la ola de violencia lanzada días antes por narcos expulsados de favelas pacificadas. Contra todo pronóstico, en solo dos horas la policía conquistó el Alemão, bastión desde hace dos décadas de la organización delictiva Comando Vermelho. Los traficantes deben de haber visto que sería inevitable resistir, sería una gran falta de inteligencia y evitaron el enfrentamiento, informa este sargento. Registraron casa por casa, persona por persona, en busca de 600 traficantes que se presume están en esta favela. Ya arrestaron a 40, entre ellos a uno de los homicidas de Tim López, un periodista asesinado aquí en 2002. Se cree que aún hay traficantes escondidos en Alemão y que otros huyeron por las redes de saneamiento dejando tras de sí armas y drogas. La victoria de este operativo es más fuerte aún porque por primera vez la población respalda a las fuerzas del orden. El gobierno, el estado están aquí adentro ahora y eso va a traer muchos beneficios aquí, dice este brasileño. Este otro dice que ahora todo va a salir bien, la comunidad puede estar tranquila. Estamos aquí para darles apoyo, pidiendo paz, agrega. Ahora el gran desafío para el gobierno será mantener la calma en el complexo do Alemão. Hasta hoy, solo 13 de las mil favelas de Río cuentan con unidades de policía pacificadora. Brasil, anfitrión del Mundial de Fútbol 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016, tendrá que trabajar mucho para cumplir su objetivo de pacificar más de 100 favelas.